Cuatro goles en la segunda parte le han permitido al Huesca obtener una contundente victoria sobre el Mirandés. 4-0, imágenes ya de la segunda parte, minuto 61 de hecho, el centro de Mar Mateu remata escriche poniendo por delante al equipo local. Se derritió como un azucarillo el Mirandés, según palabras del propio entrenador Lolo Escobar, robo de balón de Gerard Valentín que se estrena en su debut como goleador del Huesca. Veamos la acción del ya ex del Lugo, 2-0 en el minuto 70. En el 77 desajuste impresionante defensivo del Mirandés, va a entrar solo Mar Mateu, sirve su segunda asistencia del partido. Gol de Seguane, noveno en la temporada. Este, un regalo sin lugar a dudas de Marc Mateu. Vemos aquí la acción, el pase y la finalización. Minuto 85, Darío cedido por el Getafe recibe este penalti, el mismo lo cobra. También se estrena como goleador en el Huesca 4-0. El tanto de Darío Poved en el 85, pudo marcar el quinto. Pero para donde Lizuain, que realizó muy buenas intervenciones, evita el tanto de escriche, mandándolo a córner. Al final, contundente victoria del Huesca, 4-0 sobre el Mirandés.